Ya, ok, estamos aquí con Olayo Rubio, locutor y cineasta, que el día de ayer se hizo la premier de tu tercer trabajo como cineasta, el documental Gimme the Power, ¿no? Entonces, Olayo, de entrada te damos la bienvenida a Tijuana, ¿no? Y quisiera saber por qué hacer un documental como Gimme the Power. Pues mis dos grandes pasiones siempre han sido el cine y el rock, desde mi adolescencia son mis grandes obsesiones, ¿no? Y siempre había querido hacer un documental, o sea, un documental acerca de una banda de rock. Ese término de documental nació en MTV, ¿no? Hacían muchísimos documentales, que eran desde la historia de algún grupo específico o, por ejemplo, la historia del heavy metal. Yo creo que el primer documental histórico que vi fue la historia del heavy metal desde la perspectiva del MTV de 1988 o 89. Y siempre había querido hacer uno y me parecía que el grupo indicado para hacerlo en México era Molotov, el grupo indicado para mí. Por varias razones, una de ellas es el contexto social, político y económico en el que nace el grupo y se desarrolla. Yo siempre he pensado que Molotov es producto de su momento, es producto del TLC, pero al mismo tiempo es una respuesta al TLC. Y creo que las contradicciones de Molotov me llaman mucho la atención. Es un grupo bilingüe y multiracial, es un grupo complejo. Claro, claro. Y de hecho creo que la historia del rock and roll en México es complicada, es muy particular, ¿no? Sí, sí, es cierto. De entrada está la vecindad con Estados Unidos, el país donde nació el rock and roll y por supuesto la influencia directa del país. Aquí en Tijuana se vive muchísimo. Pero, por otro lado, México es un país muy conservador, ¿no? Tradicionalmente conservador. Y como lo decimos en la película, ridículamente desinformado. Exactamente. Entonces me parecía que era muy interesante. Molotov como un vehículo para hablar sobre el contexto social, político y económico en el que nace y se desarrolla el grupo. Y también la represión a los jóvenes y al rock and roll específicamente a lo largo de su historia en México. Perfecto. Fíjate, la manera en la que retratas la situación actual en cuanto al sistema político mexicano en el documental, nosotros lo consideramos que lo haces como una especie de alerta para el ciudadano, ¿no? Para el que lo llega a ver por todo lo que pasa en este país. Sin embargo, nos damos cuenta que esto sigue sucediendo, malos gobernantes, un mal sistema político. ¿Por qué crees tú que esto siga sucediendo? Bueno, pues yo creo que es algo que heredamos desde hace muchísimos años, siglos de hecho. Creo que es una situación cultural que viene desde la colonia. Un pueblo oprimido por las grandes estructuras de poder desde hace más de 500 años. Y creo que se ha ido prolongando. Es una cuestión cultural. Y bueno, si tratamos de analizarlo desde Porfirio Díaz, creo que no han habido grandes cambios. Superficialmente sí, como lo fue la revolución. Y tú lo tomas en esas partes, ¿no? Claro. En el documental, tanto lo de Porfirio Díaz hasta lo del 68. Y ya nos ponemos más actuales en los 90s y todo eso, ¿no? Sí, 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 nos vamos focalizando. Sí, exactamente. Sí, como que abres con un espectro muy amplio y te vas focalizando y así es como va avanzando un poco la película, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con que este es un pueblo que ha sido reprimido desde hace muchísimos, desde hace varios siglos. Ante la información que manejas en el documental, ¿tuviste algún tipo de dificultad a la hora de armarlo? Pues, básicamente, conseguir el stock, conseguir el material de archivo, fue difícil porque normalmente este tipo de proyectos están o financiados o apoyados por televisoras o por lo menos a los productores independientes se les otorga acceso al banco de imágenes o a los archivos de cada televisora, que son los que documentan la historia, ¿no? Y aquí no nos apoyó ni Televisa, ni TV Azteca, ni el Canal 11. Recurrimos al Canal 6 de Julio, que es una productora independiente, ¿no? Canal 6 de Julio, a la Filmoteca de la UNAM. Nos ayudó un poquito MBS con cosas internacionales. Una imagen de Gorbachev salió de ahí, pero de cosas nacionales, muy difícil. Las pocas imágenes que aparecen de Televisa, nos las robamos, las usamos sin pagar derechos. Y bueno, si nos demandan, yo no tengo mucho dinero, entonces... ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Hay imágenes inéditas que se puedan ver en el documental? Pues hay imágenes que en México no se han visto. O sea, que no se habían visto a nivel masivo. Por ejemplo, imágenes del ZLN, de una documentalista que se llama Nery Wilde. Eso se exhibió en Canadá y en algunos puntos de Estados Unidos y tuvo una distribución muy limitada, pero aquí en México no se vio. Y son imágenes de nuestra propia historia que no se han visto a nivel masivo en este país. Que no se han documentado. Exacto, y sobre todo muchas cosas olvidadas. Por ejemplo, el comunicado de Salinas de Gortari del 6 de enero del 94, en el que nos asegura que el ZLN era una invasión extranjera, como si estuvieran invadiendo México. Yo me acuerdo que muchas personas tenían la percepción de que podían ser guatemaltecos tratando de quedarse con ese fragmento. No, ideas ridículas, como conspiración. Sí, sí, sí. Y obviamente eso nace partiendo de ese comunicado, donde el presidente del país dice que esta es una invasión extranjera. Mentiras de esa magnitud, desde entonces. Fíjate, ¿hubo alguien, alguna personalidad que te haya gustado que hubiera participado en el documental y que por X o Y no haya podido estar? Me hubiera gustado, lo que pasa es que obviamente por duración tuvimos que comprimir mucha información y dejar algunos capítulos afuera. El primer corte duraba 2 horas con 47 minutos. Entonces, entrevistamos a un grupo que se llama Ultrasónicas. Las Ultrasónicas para mí son el equivalente femenino de Molotov. A ellas no les gusta que yo diga eso y que nadie diga eso. Pero creo que de alguna manera sí pueden ser una especie de equivalente. Son muy irreverentes, hablan mucho sobre sexo, Molotov también. Tienen una canción que se llama Quiero ser tu perra, mientras que Molotov tiene una que se llama Perra Ravalera. Entonces, las entrevisté, pero desafortunadamente el capítulo en el que aparecían tuvo que quedar fuera por duración. Por duración y también por cuestiones narrativas. Me hubiera gustado incluir el capítulo de España, o sea, extenderme en el capítulo de España, incluyendo entrevistados en España. Fans españoles y también periodistas españoles que ayudaron mucho a la banda en su momento, que estuvieron vinculados con ellos. Claro, claro. ¿Qué estaba pasando a finales de los 90 entre los jóvenes a nivel social cuando llegamos a Molotov allá? Cosas así. Fíjate lo de ellos, es inevitable pues mencionar también que hace poco se estrenó la película Colosso del Asesinato. Se estrenó casi a la par de tu documental en la Ciudad de México, porque aquí lamentablemente apenas llegó tu documental. ¿Fue intencional el tema o la coincidencia de los estrenos o simplemente fue coincidencia? ¿Fue una coincidencia? Fue una coincidencia. Fue total coincidencia. Colosso del Asesinato se empezó a exhibir ocho días después. La gran diferencia entre Colosso del Asesinato y nosotros es que Colosso del Asesinato es una película de 59 millones de pesos, que salió con 450 copias en todo el país, con una campaña de publicidad de millones de pesos, y desde luego que estuvo apoyada por el gobierno federal, directamente. No atacan al PAN, no es del PAN, es únicamente del PRI. Y esto es algo que no se menciona mucho, pero es la verdad. Entonces esa es una producción más grande que sí tuvo un apoyo que nosotros no, porque nosotros sí fuimos totalmente independientes. Otra cosa que creo es que Gimme the Power no es una película que se haya hecho únicamente para las elecciones. Es una película que creo que se puede ver ahorita, se puede ver seis meses después. Creo que era importante que saliera antes de las elecciones, porque el ser humano entiende su existencia a través de ciclos. Todos los seres vivos en este planeta, entendemos. Y creo que México se rige por sexenios, de acuerdo a nuestra percepción del tiempo. Entonces es un buen momento para recordar, para recapitular, como al final del año. Que recuerdas lo que hiciste durante ese año, y tus propósitos de año nuevo. Básicamente es por la razón principal por la que se estrenó antes de las elecciones. El grupo no tenía tanta prisa, por ejemplo. No, no. Y yo les decía, no, créanme, es conveniente sacarle en ese momento, porque independientemente de que la película no pierda vigencia tiempo después, creo que va a marcar el hecho de que se estrene un mes antes de las elecciones, para que tenga un impacto en ese momento, aunque no sea un proyecto efímero. Y tampoco creo que Colosio el Asesinato lo sea. Yo creo que son películas que se van a poder ver en un año, en tres años. Es curioso, porque cuando empezamos a hacer la película de Molotov, había gente que nos decía que no era necesario, que para qué íbamos a hacer una película de Molotov. Y ahora que se estrenó, nos dicen que puntuales, ¿no? Porque coincidió con el movimiento 132, y en la película hablamos mucho sobre los movimientos de resistencia de los jóvenes. ¿Qué se puede relacionar, obviamente? Sí, sí, hubo gente que dijo, ¡qué oportunistas! Y bueno, pero es una película que empezamos a hacer hace mucho tiempo, el cine es un proceso largo, ¿no? Sí. La realización de cine son procesos complejos, procesos largos, no es un reportaje de televisión que se arma en dos horas. Claro, claro. Fíjate, Olayo. Eres locutor, eres cineasta, sin duda, pues nosotros consideramos que te estás convirtiendo en una especie de ícono de los medios de comunicación, alternativos también por tu podcast, sobre todo porque tienes un punto muy crítico sobre la vida social, ¿no? En México. En ese sentido, ¿tú qué crees que debe, cuáles crees que son las condiciones que debe de tener una persona que decide ponerse detrás de un micrófono o detrás de una cámara y que quiere o sus intenciones son informar al público? Pues depende, creo que el proceso de cada individuo es diferente. Sus circunstancias, los medios que tiene a su alcance, su formación cultural. Es complicado generalizar en ese sentido, pero creo que lo más importante es ser auténtico. En la expresión artística, en la comunicación, en cualquier oficio, es importante ser auténtico para no forzar nada. Cuando yo no tengo mucha claridad de lo que quiero hacer, es cuando las cosas salen un poco forzadas y no fluyen con tanta naturalidad. Pues creo que ser auténtico es lo más importante. Ser congruente, ser auténtico, ser honesto, aunque seas contradictorio, porque el ser humano es contradictorio por naturaleza. Multiforme, multicerebral, polisentimental, somos seres infinitos, es complicado. El ser humano es contradictorio, nuestra existencia es contradictoria, pero la incongruencia es otra cosa y la falta de honestidad es otra. Finalmente, Dayo, ¿qué reflexión te deja ahora que tu película se está viendo en gran parte de la República? ¿Qué sentimiento me deja? Pues es interesante porque, claro que me hubiera gustado que fuera un estreno simultáneo nacional y me hubiera gustado que la película tuviera más publicidad. Pero por otro lado, me gusta la idea de que la película vaya haciendo su camino, vaya haciendo su recorrido, poco a poco. Como antes, exhibían muchas películas en Estados Unidos, con lo que llamaban road shows. Estaban visitando varios puntos del país, las copias empezaban a envejecer, se maltrataban, ya para cuando llegaban a los pueblos chiquitos, a los pueblos rurales, las películas ya eran invisibles. Pero en este caso, creo que sí hicimos una película que, en términos conceptuales, narrativos y estéticos, es universal. Y eso creo que me da mucha satisfacción, porque en los proyectos anteriores no había funcionado en ese sentido. La verdad es que era una película que han sido películas que algunos entienden perfectamente, o películas con las que conectan perfectamente y hay veces que no, eso es raro. ¿Tus próximos proyectos, Dayo? Pues, la verdad es que como en este momento se están gestando en mi cabeza, todavía no los aterrizo como para poderlos compartir. Pero sería una ficción y un documental paralelamente. O sea, poder hacer las dos cosas al mismo tiempo sí se puede, o por lo menos con un ligero desfase. Pero me gustaría seguir trabajando en esos dos formatos. Por último, un saludo para nuestra audiencia de Esquina del Cine, Olayo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olayo Rubio. Un saludo a... perdón, otra vez. Para Esquina del Cine. Esquina del Cine. ¿Qué tal, amigos de Esquina del Cine? Mi nombre es Olayo Rubio. Y muchas gracias por darnos este espacio para poder promover una película que se llama Gimme the Power. Espero que la puedan ver en salas. Y si no la pueden ver en salas, pronto estará en algún formato digital. Blu-ray, DVD, descarga y pirata, por supuesto. Salve, muchísimas gracias. Gracias, tío. Gracias. 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 Gracias.